Todo iba bien, todo giraba en esa dirección perfecta Yo estaba dispuesta a darlo todo y subir a esa jueza Para llegar hasta ti por inclinada casa fuera Solo pensaba por favor que esa chica si me quiera Y eso parecía pasaban los días tía No sé cómo explicarlo pero yo cada vez más te quería Claro pobrecito de mí, pobre ciego enloquecido Diego despierta del coma en el que te has metido Reacciona, abre los ojos y mírate ahora Esa zorra te echo más fuerte, no hay quien te tosa Pero yo la quiero, me da igual lo que me digas Ella es buena, me quiere y nunca me dice mentiras No te enteras o qué, que solo eres un peón en su ajedrez Que de princesa tiene lo mismo que yo de culé Que si los tuyos te lo dicen, escucha y cállate Que lo has querido más que a ti mismo, joder Este es mi ajuste de cuentas, así que vete Desaparece de mi cabeza Enciente, como logro escapar de tus redes Ya no es todo como quieres, hasta nunca no me esperes Este es mi ajuste de cuentas, así que vete Desaparece de mi cabeza Enciente, mando a la mierda mi pasado Sayonara, baby, arrivederci terminado Si es que no sirve de nada, mirad pa' atrás Pa' ver si estás, que me dejaste por otro Y ahora vuelves aquí, serás Puta te podría llamar, pero me lo reservo Atiene bien esto que digo, que ya no volveré a hacerlo Que sepas que te quiero, pero bajo tierra Tienes muy subido el ego Y sé que con esto disfrutas Toma asiento y tranquilita que eso va pa' largo Me dice el folio que me calme, pero al final me lo cargo Que putada, camarada, verla con otra acostada Mirar hacia atrás, no dar que para allá Yo no eres nada, volaste conmigo Pero para estrellarnos, tía Que te vaya bien en tu puta mierda de fantasía Así que que te follen, que me suelto de esta soga Yo prefiero contárselo al folio que recurrir a la droga Tú has sido la que me ha dejado, la que se ha ido Fuiste el amor de mi vida y el error más grande que he cometido Este es mi ajuste de cuentas, así que vete Desaparece de mi cabeza Y siente como logro escapar de tus redes Ya no es todo como quieres, hasta nunca no me esperes Este es mi ajuste de cuentas, así que vete Desaparece de mi cabeza Y siente mando a la mierda mi pasado Sayonara, baby, River de Arche terminado Señalame como el malo con todo lo que he luchado Nadie sabe que por tenerte conmigo has terrizado Y eso que sin dudarlo ese cabrón de arriba lo mataría Lo di todo y tú ni de coña lo merecías Hice un pacto con Satán, le dije consíguemela Que usted entregó mi alma y todo lo que pidas pa' ti será Ninguno de los dos consiguió que te tuviera Ni siquiera pudieron impedir que mi primo ardiera Y ahora que, que me queda si tú ya te has marchado Pues abrid bien los oídos que yo lo digo alto y claro Me queda la fuerza pa' dejar el suelo a cualquiera Que vuelva a meterse en mi vida sin tener ni puta idea Ya que os dejo esta pequeña dosis de locura Que escupo sin dilación mientras mi alma poco a poco se cura Que no se malinterpreten mis palabras joder Que solo quiero ver tu cuerpo estampado en esa pared Este es mi ajuste de cuentas Así que vete, desaparece de mi cabeza Y siente como logro escaparte de tus redes Ya no es todo como quieres, hasta nunca no me esperes Este es mi ajuste de cuentas Así que vete, desaparece de mi cabeza Siente, mando a la mierda mi pasado Sayonara baby, River de Archi terminado